Miri Engelmayer te quería preguntar algo Miri, me da gusto tenerte aquí porque siempre te hemos admirado siempre fabuloso todo el mundo le encanta se nos vino el David que nos quitó y hay n cantidad de gente bailando que quiere aprender y que de repente se sintió como que me lo truncaron o que hagas o que vas a hacer algo más para platíquenos un poquito que es danza con causa ok, pues danza con causa básicamente es una iniciativa en la que la comunidad de coreógrafos y bailarines unen fuerzas para ayudar a la gente que más lo necesita, en estas épocas tan difícil del COVID, entonces pues básicamente la primera semana de agosto se van a impartir como 18 clases de los mejores con los mejores maestros reconocidos mundialmente de México España, Los Ángeles tenemos, sí, tenemos argentinos también entonces pues reunimos a la mejor calidad de coreógrafos y de maestros y todos ellos donaron su clase no nos van a cobrar nada y pues bueno van a impartir una clase de hora y media y toda la gente que entre pues el donativo que decida dar se va a ir 100% cada peso a una fundación que se llama Ya Respondiste Oye, para que nos quede muy claro lo dijiste muy breve ahora sí como tiene que ser conciso y directo pero para que le quede claro a estos 18 coreógrafos cada uno tiene otro horario y va a dar una clase diferente para diferentes públicos y cada uno puede meterse a la clase que quiera ¿verdad? O sea, no es un seminario de 18 clases a métete y está sino son clases independientes ¿o cómo son? Pues básicamente del 3 al 6 de agosto van a haber entre 4 y 5 clases al día cada una por separado de otra categoría otro estilo para todas las edades y todos los niveles y pues la gente le puede entrar como clase individual hay paquetes pero sí cada una es por separado independientes y coreógrafos que vienen de ciertas academias que se decidieron unir a la causa y pues básicamente es eso ¿no? O sea, tú aportas haciendo lo que más te gusta ¿no? Bailando también hay clases de yoga de fitness como pilates entonces pues básicamente intentamos buscar una manera de llegarle a toda la gente posible a todo el todo el tipo de gente que sea atractivo para todos pero sí no es un seminario que tienes que entrarle a todo o nada sino que son clases completamente diferentes cada una Bueno, te dirías que es algo muy importante no es para el coreógrafo experto aunque el coreógrafo experto también lo puede tomar porque siempre está siempre hay que seguir aprendiendo y encontrar lo nuevo y algo hay que usted en la danza y lo vemos y lo vemos sigo en la vid porque lo tenemos todos muy prestos pero hay n competencias de danza porque además esto no nada más es para la comunidad judía es seguir mejorando pero puede ser el coreógrafo experto o puede ser el chavito de 15 años que se quiere dedicar también a esto o que ya está poniendo bailes como es la gran académica que ha creado el aviv para ponerle bailes a los de hinder de la escuela ¿verdad? Claro, sí o sea está hecho para todos ahorita la verdad en la pandemia para los artistas en general ha sido muy difícil continuar con su entrenamiento y encontrar un lugar en donde te brinden esa oportunidad sin cobrarte muchísimo o sin que sea todo o nada entonces pues básicamente es un espacio para que la gente se pueda seguir entrenando de todos los niveles como te digo y de todas las categorías entonces pues también aparte obviamente lo más importante es la donación el dar pero pues también fue eso ¿no? brindarle a la gente este espacio aunque sea por Zoom con los maestros que realmente están muy bien calificados para dar clases en línea para que se puedan seguir entrenando ¿no? Esta es una gran ventaja que nos ha traído aunque suene ridícula la pandemia es una gran ventaja de algo porque ¿cuántos veces podrías tener una clase? o sea si quisieras tomar una clase con Mili o sea ya sabemos que eres maravillosa eres coreógrafa ganadora de la BIF no sé cuántas veces etcétera etcétera pero no nada más tú seguramente hay de diferentes academias que sería casi imposible verlos o participar con ellos en una clase ¿por qué no nos platicas un poquito de algunos de los coreógrafos o de las academias ¿sí? sin dejar todo esto y después hablamos un poquito de qué tipo de clases o primero de qué tipo de clases platicanos un poquito para que la gente se pueda encontrar ¿no? claro pues básicamente si la pandemia pues siempre lo vemos como algo negativo pero se puede encontrar siempre lo positivo ¿no? en este caso pues no pocas veces tienes la oportunidad de tomar clases con gente de tan alto calibre y de todas partes del mundo ¿no? o sea para tomar una clase de un maestro de Los Ángeles o de un maestro español pues normalmente tienes que estar presente ¿no? tienes que estar en el lugar aquí decidimos o sea jalarnos a gente de todas partes que tengan el nivel para hacerlo ¿no? pues básicamente las clases son en línea por Zoom tú vas a entrar y toda la gente o sea toda la gente que quiera puede puede entrar a una clase tanto de flamenco como de jazz como de yoga como de tap entonces pues sí ¿no? es el beneficio de poder unir fuerzas y ayudar desde nuestra trinchera haciendo lo que más nos gusta este ¿te platico un poco sobre las clases? ah los coreógrafos porque hoy que dijiste flamenco tap o sea no, no el coreógrafo o sea muchos tienen la visibilidad de que el coreógrafo es para poner el baile en el aviv otra vez ¿no? o el baile para la escuela o para la graduación ¿sí? el típico que es a ver mueven las manitas así y es el baile pero es mucho más hace poco hablamos con la chica Saltiel actriz etcétera coreógrafa también y nos decía es que hay un mundo atrás de esto y depende qué te guste cómo te guste danza clásica tenemos entonces platicanos un poquito de qué puede ser para que la gente se vaya diciendo ay pues a mí me interesa esto o el otro o qué más ¿no? claro pues la verdad en el mundo de la danza y de todas las disciplinas físicas pues hay una variedad gigante ¿no? y a cada quien le interesa otra cosa por lo tanto decidimos tomar categorías de todo tipo para todo tipo de gente para que la gente pueda donar haciendo la disciplina que más prefiere ¿no? entonces por ejemplo tenemos clases de dance workout de fitness de yoga para gente que le interesa ¿no? más el ejercicio pero como con un enfoque dancístico ¿no? más divertido te interrumpo 10 segunditos una clase de fitness es más un workout es como cómo dar clases de fitness no me voy a meter a tomar la clase típica de las mañanas con las diferentes que están dando que hacen su ejercicio y tú lo vas siguiendo me van a enseñar a dar cómo dar una clase de fitness pues mira no es un seminario para aprender a dar una clase sino que es un seminario para lograr tomar una clase desde tu casa ¿no? sin tener que estar en el salón de clases entonces la clase de fitness o de dance workout lo es o sea lo lo acomodan lo hacen ad hoc a a la pandemia ¿no? o sea no es una clase donde entras y y pues estás junto a las demás y copias sino que te van a ir enseñando cómo sí se puede ¿no? sí se puede hacer esto desde tu casa por videollamada entonces pues sí o sea básicamente no es para aprender a dar la clase pero sí para poder hacerlo en tu casa cuando cuando quieras ¿no? o sea pero bueno síganme diciendo ya que te interrumpimos en esto pero son muy interesantes latícanos ¿qué otros estabas haciendo el dance workout? ¿qué otros? fitness hay fitness hay tap hay jazz y jazz aunque no lo crean hay muchos tipos de jazz entonces hay tenemos jazz lírico jazz funk jazz normal el jazz funk es un baile como más moderno ¿no? los bailes que ven lo que hacen los bailarines por ejemplo atrás de los conciertos de Ricky Martin y todo eso ese estilo es jazz funk por ejemplo o commercial dance que también tenemos una clase de eso tenemos a los mejores maestros de esas de esas disciplinas en especial el de commercial dance es de Los Ángeles pero se se entrenó en una de las mejores academias de México que se llama Black Studio que en lo personal es de mis academias favoritas dos hermanos se llaman Rico Black y Omar Black decidieron abrir una academia y ahorita es reconocida mundialmente entonces pues te digo tenemos muchas instituciones decidieron unirse y logramos hacer algo bastante grande ¿no? tenemos academias de todas partes tenemos una que se llama Arte Estudio que es también por Insurgentes por el Parque México también de un nivel increíble la gente sale ahí calificada es una escuela básicamente para tú llegar a Broadway si quieres ¿no? este tenemos Danceology seguro mucha gente ubica a Danceology y pues gracias a Dios también el Deport se unió entonces las academias del Deport también están apoyándonos tenemos coreógrafos también del Deport y Majol MX también Majol es tradición también Danceology o sea tenemos todos aparte supongo que no van a dar únicamente Ricudimeyo sino van a dar algunas otras cosas más como montar una coreografía o que van a dar por ejemplo en estos aspectos para que la gente sepa a qué puede meterse en eso que pueden esperar cada uno es diferente porque me imagino claro sí ahorita si quieren les comparto los horarios en la pantalla pero pues básicamente cada uno va por ejemplo Majol tiene su su tipo de clases normal donde va a poner Ricudim conocidos va a montar Ricudim nuevos este la gente que le interesa mucho la danza folclórica israelí pues esa es su clase y qué mejor que bailar y haciendo lo que más te gusta donando entonces pues básicamente eso va a ser Majol también Danceology nos está regalando clases de contemporáneo clases de dance workout sí y tenemos obviamente coreógrafos independientes también muy alto rango que nos van a dar tap percepción del movimiento como contemporáneo pero más más enfocado a lo interno a cómo uno se siente con su cuerpo y cómo lo lo expresa esa clase está muy interesante la verdad la recomiendo mucho uno de mis coreógrafos bueno maestros favoritos porque no van a ninguno va a montar una coreografía y de eso se trata ¿no? para presentar sino que van a impartir un workshop en el cual vas a conocer un poco más la dinámica y las bases de esa categoría de ese tipo de bailes y al final pues uniendo todo el conocimiento porque es una clase de una hora una hora y media pues van a montar una secuencia nada más para que te la quedes contigo la puedas practicar este la puedas puedas practicar cualquier entrenamiento que ellos te dan pero pues ellos te voy a decir la verdad o sea son expertos en esto ahorita llevan ya un rato dando clases online entonces ellos son los que realmente saben cómo cómo darla ¿no? o sea ellos son los que los que atraen ¿no? o sea yo te puedo decir muchísimo pero ellos son totalmente expertos y te dejan con la boca abierta cuando te das cuenta sus dinámicas para para lograr hacerlo en línea ¿no? porque muchas veces los bailarines pues socialmente lo social es muy importante o sea llegar a un salón de clases y bailar con gente alrededor pues motiva mucho entonces estoy segura que a muchos bailarines y y gente que toma clases de disciplina física pues le cuesta mucho trabajo hacerlo en su casa ¿no? pero realmente estos coreógrafos te hacen sentir cerca de los demás ¿no? de los demás que están tomando la clase entonces pues la verdad yo creo que vale muchísimo la pena ¿ok? oye definitivamente el tomar clases solo en tu casa es diferente o practicar yo todavía no recuerdo cómo meterme yo goles solito o cómo detener cuando me tiran a goles solito la portería es como un poco complicado esa parte esa parte y la verdad sí se extraña lo que dice pero yo creo que aquí la gente se va a meter a la primera clase se tiene que meter todos a la primera clase porque después de la primera van a querer tomar las 18 y valen la pena todo eso pero además lo más importante y lo has comentado no es la clase yo sé que a todos nos va a servir la clase o el que entre ya sea como ejercicio como aprendizaje como taller como lo que sea y lo que te va a dejar porque es una buena oportunidad de aprender ¿sí? pero creo que la parte más importante es la ayuda que van a brindar esta idea de que nadie de los coreógrafos ni los que lo están produciendo está ganando me parece ver ¿verdad? es totalmente 100% donativo ¿verdad? platícanos un poquito de esto porque creo que esa es la parte medular de esta claro sí es el mero objetivo mira nadie está ganando un peso más que la fundación que es la que va a donar 100% ¿no? cada peso o sea nosotros nos contactamos con coreógrafos y les pedimos de todo corazón y si le quieren entrar y si no también que donen una clase sus clases las imparten por todo el mundo o sea hacen giras para dar workshops y cuestan ¿no? y cuestan mucho ¿no? en dólares es caro entonces el hecho de que ellos se hayan tocado el corazón y donado una clase pues es una oportunidad increíble ¿no? para decir si ellos lo están haciendo pues la voy a tomar ¿no? y voy a donar y pues nunca de veras nunca había sido tan fácil donar o sea en realidad siempre pagas clases pero es es para ti ¿no? es por tu entrenamiento pero ahorita sabes que ese dinero se va a ir a gente que realmente lo necesita este dinero te platico un poco sobre la fundación la fundación a la que se va a ir el dinero se llama Ya Respondiste Nació Ya Respondiste esta bueno tiene cuatro ejes de respuesta normalmente pero ahorita en el COVID se están enfocando mucho a uno que se llama comedor rodante que ese es a donde va a ir el dinero ¿de qué trata? básicamente entregan insumos de comida balanceada y de hidratación a personal médico ¿no? desde médicos hasta intendencia ¿no? hasta gente de mantenimiento señores de limpieza enfermeras todo ¿qué es lo que hacen? llevan aproximadamente cuatro años cinco entregando aproximadamente trescientos paquetes diarios ¿no? a treinta diferentes hospitales que lo requieren ¿no? porque pues nosotros pensamos mucho en la gente que está perdiendo este perdiendo su trabajo que también es importante ayudar pero los médicos muchas veces ahorita en especial en el en el COVID pues tienen que hacer dobles hasta triples turnos en trajes completamente cubiertos y sofocantes y a veces de tanta prisa no pueden irse a comprar nada y si no tienen alguien que les que les responda con comida pues se pueden llegar a deshidratar entonces la hidratación es súper importante para ellos y desafortunadamente en México no todos los hospitales tienen esos esos insumos ¿no? entonces pues ahorita es súper importante que ayudemos además porque como los restaurantes están cerrando pues hay mucho menor donación ¿no? este ya no no les sobra mucha comida para entregar los donadores pues como estamos en crisis está está disminuyendo la cantidad de donación entonces pues si estamos en nuestra casa y queremos ayudar pues esta es una manera muy padre ¿no? o sea desde nuestra trinchera y con las capacidades que tenemos pues podemos ayudar a la gente que realmente lo necesita la verdad conocemos lo que ya respondiste como te comentaba los tuvimos el gusto de entrevistarlos fueron de los primeros que se pusieron las filas o sea en cuanto empezó a hacer esto o sea se las pusieron decidieron vamos a hacerlo tuvimos el gusto de entrevistarlos y platicar con ellos y han ido haciéndolo y un trabajo muy coordinado o sea hay que decirlo también no es nada más gente que está improvisando como tú dices tiene años haciéndolo y hoy tienen una nueva misión y vale la pena pueden buscar también en Diario Judío un poquito lo que fue esta plática con ellos y lo que están haciendo estamos dando algo de seguimiento y con muy buenos resultados y haciéndolo bien haciéndolo llegar directamente a la gente que lo necesita y eso es lo importante y además ya no es pensar hijos doné nada más es además tomaste una clase o aprendiste algo o hiciste algo que te gusta durante ese tiempo entonces véanlo como aprovecharlo para tomar una clase de alguien que o sea yo sé que hay coreógrafos de los que nos clasificabas que cobran varios miles de pesos un taller con ellos o una clase con ellos me ha tocado verlos de repente saber que vinieron y dieron una clase y tú dices ¿what? bueno aquí puedes donar por menos puedes tomar una clase con ellos y estar con ellos y estar en contacto y al mismo tiempo ayudar entonces también es una oportunidad para el que quiera tomar estos talleres es una oportunidad para la asociación y es una oportunidad para hacer danza con causa o sea aprovechar y danzar y lógico salir mucho mejor de esto y además algo que hay que reconocerlo que es gente joven otra vez la que está tomando la iniciativa no se están quedando en su casa diciendo ¿qué hago? o como le hago o no la fiesta y todo sino como tú o sea están diciendo ¿cómo le hago? para ayudar de diferentes maneras estando desde tu casa además y todo o la parte de ya respondiste que están llevando y haciéndolo para donar porque también es gente joven la que está ahí me encanta esta idea de que haya jóvenes de todos lados ayudando haciéndolo y separándose porque además hay que tomarlo en cuenta a los que no quieran y los donaron uno es más barato dos van a salir mejor preparados y tres tarde o temprano van a salir vamos a salir y el que haya tomado un taller aquí va a poder decir ya tomé un taller con este con el otro lo vi vengo más preparado y hasta en currículum va a servir como ya lo tomé porque a lo más lo vas a poder presumir lo tomé el currículum sí, totalmente el taller sí sí, también o sea yo siento que muchas veces en especial en esta época mucha gente quiere ayudar pero se pone muchas trabas por el hecho de que no puede ni salir de su casa ¿no? entonces pues sí se puede ¿no? es el hecho de que dones pero aparte concientizar a la gente ¿no? de que con lo que puedas ayuda es más fácil de lo que parece o sea en la comunidad hay mucha gente que se pone las pilas y lo intenta hacer pero a veces pues te pones las trabas ¿no? de que no puedo salir de mi casa me encantaría ayudar pero pues no soy médico no me tengo que cuidar entonces no, realmente pues con lo que tienes ¿no? desde tu trinchera con las capacidades que tienes puedes puedes ayudar y sé que o sea es muy difícil también ayudar cuando no estás viendo los resultados tú ¿no? o sea tú mismo o no vas a poder tú entregarlo pero o sea realmente si te pones a investigar mucha, 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 mucha gente está muy necesitada ahorita y nosotros que la verdad gracias a Dios tenemos la oportunidad y tenemos todo pues ¿por qué no ayudarlos? ¿no? Me encanta a mí muchísimas gracias creo que lo único que nos digas es muéstranos otra vez las clases nosotros un poquito dónde se tienen que inscribir qué tienen que hacer para participar importante mencionar que es oportunidad única por el momento no es chin si no puedo tomar la clase y luego la encuentro en YouTube gracias no estas clases son única vez son acuerdos la quieres ver vela ya veremos después si se quedan en línea para quien quieras volverla a tomar pagando otra vez o algunas otras cosas pero no hay de que la pueda encontrar una clase con Miriam Gelmayer en YouTube a esta clase no quieren ver disfrutar y aprovechar todos sus conocimientos con Miriam seguramente con Darío seguramente con los que mencionaste fuera y dentro si quieren esta oportunidad así como vimos de repente y nos ha tocado a mí ver a gente que decía wow en mi vida me hubiera ocurrido tener una plática con esta persona porque cuesta una fortuna ahora las pudimos tener por poco dinero y poder aprovecharla en X seminario y esto es lo mismo acá aprovechen porque va a ser única vez exacto y no son clases o sea si son los maestros son completamente profesionales y reconocidos mundialmente pero las clases no son para gente únicamente con un alto nivel de danza es un workshop para todos y para que todos las disfrutemos entonces pues de veras todas las edades ¿verdad? todas las edades desde el chiquito hasta la persona mayor pueden entrar a tomar estos diferentes talleres trabajos clases pláticas de diferentes sentidos y todo exacto y así estamos y como es en Zoom pues eso también es un beneficio ¿no? el hecho de que no voy a entrar porque capaz y no tengo el nivel cada quien en su casa tiene su nivel entonces cada quien puede hacerlo como él quiera y puede cambiar y modificarlo como quiera entonces pues también es eso ¿no? y antes de bueno de una vez les voy a mostrar los horarios pero quiero platicar que no es un trabajo individual ¿no? o sea es un trabajo en equipo donde muchas instituciones pues se tocaron el corazón y nos ayudaron entre ellas está Yoga Luz no sé si conocen iPhone Q Danzology X Dance Majol pues quiero hacer un agradecimiento a todos ellos Arte Estudio entonces pues no sé o sea creo que vale vale mucho la pena entrar a las clases todo se ve a donación y cada quien pues puede disfrutar donar haciendo lo que más le gusta ¿no? que es bailar ya como es en una semana entonces pues les recomiendo mucho ¿hay cupo limitado en las clases? ¿hay algo que la gente va a preguntar? ¿hay cupo limitado? ¿hay ciertos niveles o sea ciertas cosas ciertos requisitos o es todo mundo por ejemplo no lo platicamos pero dinos un poquito nada más en estos detalles ¿y cuánto tiempo antes tienes que reservar o puedes comprarlo casi casi un minuto antes y meterte si te antojó en este momento? pues mira como el objetivo es donar y llegar a generar un mayor impacto pues puedes hacerlo cuando quieras o sea puedes un minuto antes inscribirte pero eso o sea probablemente y los maestros quieran un cupo limitado ¿no? de 20 personas porque también es muy difícil ver a todas las personas en Zoom entonces para que no pierdas tu lugar pues entre antes te inscribas mejor pero por otro lado los paquetes de donativo que les o sea que estamos sugiriendo son sugerencias o sea son donativos mínimos si tú quieres donar más pues está padrísimo y si no puedes donar la cantidad que te dicen pues nos puedes escribir mandar un mensaje ahorita les voy a pasar la cuenta de Instagram de Facebook y con mucho gusto lo resolvemos porque pues finalmente el objetivo es donar ¿no? o sea quien pueda donar tanto se vale y quien pueda donar pues menos también se vale ¿no? el chiste es pues formar parte ¿no? y generar un mayor impacto no nomás en la gente que va a recibir el dinero sino en la gente que va a participar ¿no? también es una manera de concientizarlos ¿no? de concientizarnos y de entender que es muy fácil de lo que parece ¿no? entonces pues a ver les voy a compartir los horarios sí, sí, sí todos estamos esperando ver los horarios sí, a ver sí ¿se ve? a ver ahí estamos ¿ya se puede ver? sí, ¿verdad? ok a ver platícanos un poquito ahí las tienes sí estos son los horarios del lunes 3 de agosto al jueves 6 como ven hay todo tipo de clases con gente de todo de todo el mundo de la mayor de la mayor calidad y pues nada ¿no? o sea seguimos de vacaciones seguimos enseñando encerrados en nuestra casa sin mucho que hacer tomemos la oportunidad hay de todo no existe una persona que no le interese una sola clase por lo menos entonces pues tomemos iniciativa ¿no? donemos desde nuestra trinchera y pues pasémosla bien juntos ¿no? también o sea en lo personal yo ahorita estoy tomando un curso en línea de danza es mucho más divertido de lo que parece ¿no? o sea porque tú puedes estar solo en tu casa pero al estar con estos maestros y con toda la gente tomando la misma clase pues se vuelve como una pequeña comunidad ¿no? puedes comentar las clases este todo entonces pues vale mucho la pena les voy a compartir si quieren no sé si se puede después dejar esta imagen no la vamos a tener dentro del artículo y todo para que la gente la tenga también porque además vemos cosas bien interesantes desde Alambrat Marcela Anaba no quiero decir a todos porque hay de todos sabores y colores de esto desde flamenco fitness yoga yoga ¿sabes? de todo todo barra al piso hay cosas que ni yo sé que son pero se ven buenísima onda y que van a estar padrísimos y que vale la pena simplemente meterte y aprender de todo esto ¿no? claro claro barra al piso para quien no sepa es una es una una disciplina que creo que es muy interesante para todos ¿no? no nada más para los bailarines se trata de estiramientos corporales y de fuerza al mismo tiempo ¿no? todo en el piso o sea tú tienes tu yoga mat o tu tapetito y haces estiramientos te sientes muy bien después de esa clase no sé te sientes fresca te ayuda ¿no? a mover un poco el cuerpo de una manera sutil y con respeto ¿no? al cuerpo y también pues te da forma porque es mucha fuerza entonces vale mucho la pena para quien no sepa lo que es suena buenísimo síguele síguele platícanos más que nos ibas a enseñar sobre ok sí les voy a compartir los paquetes de donativo mínimo ¿se ve? ¿sí verdad? no todavía ahí están ok pues básicamente no necesariamente tienes que entrar a todas las clases como se dan cuenta aquí está regalado Miri perdón está regalado o sea 120 el mínimo para una clase o sea yo creo que la gente debe donar más esto está demasiado barato todo eso ya más el date más por 500 un regalo o sea aprovechenlo no todos los niños de que tienen estas cosas sí sí claro o sea no quisimos tampoco poner un precio tan alto y adecuado a los maestros al nivel de maestros que están porque pues el chiste como decimos no es que cualquier persona que quiera tenga la oportunidad que done entonces si quieres donar más en la inscripción está la opción si quieres donar menos mándanos un mensajito y con eso lo resolvemos pero pues como dices no está tan caro para los maestros que están ¿no? en mi vida he visto alguien que pague 120 pesos por una clase individual individual o sea como la quieras que pague 120 pesos no las he visto ni siquiera no sé o sea por eso así que aprovechen tomar una clase con cada uno aprovechen los van a disfrutar muchos son muy buenas clases de veras y bueno nada más me gustaría o sea compartir la presentación para que vean las instituciones que nos están apoyando el nivel y pues básicamente este es el resumen ¿no? o sea es una unión de una comunidad de artistas de coreógrafos de maestros de todo tipo que con con las capacidades que tenemos pues vamos a ayudar a gente que realmente lo necesita ¿no? muchas gracias también a la fundación ya respondiste que nos abrió las puertas para hacerlo y repetimos el 100% cada peso se va a ir a donación no estamos tomando absolutamente nada de lo que van a donar entonces pues ojalá y disfruten mucho las clases porque sé que le van a entrar porque es una iniciativa muy padre pregunta rápida porque aquí no lo pones link de inscripción en biografía en donde donde encontramos todos los o sea estos datos ¿por dónde los inscribimos? porque aquí pues no lo teníamos ni en pantalla y no estamos ni en el Instagram ni en el Facebook ni en esto ¿dónde se puede inscribir la gente? ¿dónde se puede buscar? aquí bueno o a esto o hasta las mismas academias o en dónde claro pues mira yo igual de todos modos te voy a pasar el link de la inscripción y el link de nuestras redes sociales si nos buscan en Instagram o en Facebook estamos como danza con causa o danza con causa MX todo corrido en Instagram ahí está toda la información hay semblanzas de los maestros para que vean el calibre de cada uno lo que ha hecho un poco y también está toda la información sobre los paquetes cómo inscribirte cómo donar en general si quieres saber más información o a dónde va a llegar todo el dinero ahí puedes verlo pero sí te voy a pasar el link de inscripción y el link de las redes sociales y pues nos daría mucho gusto tenerlos a todos ahí ¿no? pues a todo mundo aprender que esto da garantía muchas cosas además aprovechar agarrar condición otra vez todo esto y va a ser muy útil Miri felicidades por la iniciativa felicidades a todos o sea Arte Estudio a Black a todos a cada uno de ellos porque están haciendo algo maravilloso es una manera de sacar provecho por todos lados va a sacar provecho el que la tome la clase va a sacar provecho el maestro porque va a estar haciendo algo bueno va a sacar provecho ya respondiste y lo más importante va a sacar provecho todos los doctores y toda la gente que día a día se está esforzando por tener hoy un México sano por salvar vidas y eso es una manera de colaborar para salvar vidas sí muchas gracias ojalá ojalá y podamos ayudar a mucha mucha gente porque pues es lo de menos ¿no? con todo lo que han hecho los médicos con la situación es lo de menos ¿no? o sea no hay otra manera de agradecer que ayudando ¿no? entonces pues ojalá y les interese ojalá le entren vale muchísimo la pena y pues ahí nos veremos muchísimas gracias un gusto un placer como siempre siempre estamos haciendo de todo por todo se ve que la manzana no cae muy lejos del árbol con tus papás y toda la familia felicidades felicidades a todos los que están participando y que estén haciendo algo por los demás muchísimas gracias y ya estaremos informando y seguramente tendremos algunas sorpresas con todo esto con ustedes más adelante porque seguramente esto no va a ser una sola semana y no está a causa y esto de danza con causa va a continuar en muchos sentidos más adelante claro que sí que sea el primero de muchos logros ¿no? y de muchas ayudas para la gente que lo necesita ¿no?